Un avión de pasajeros en el que viajaban cerca de un centenar de personas se ha estrellado este sábado en las proximidades de la ciudad de Almaty, en Kazajistán. En el accidente han muerto al menos 12 personas y varias decenas han resultado heridas de diversa gravedad. El avión operado por la compañía Bek Air empezó a registrar problemas poco después de efectuar el despegue cerca de la ciudad de Almaty, la ciudad más poblada del país centroasiático. El vuelo con destino a la ciudad de Nur Sultán perdió altitud en el despegue, colisionando primero contra un muro de cemento y contra un edificio de dos plantas poco después. El gobierno de Kazajistán ha suspendido todos los vuelos de Bek Air y ha declarado este sábado día de luto nacional. Hemos encontrado dos marcas de neumáticos consecutivas provenientes de la cola del avión en un intervalo de entre 300 y 400 metros en la pista de despegue, lo que significa que el avión colisionó con la pista en dos ocasiones en el momento del despegue. La mayoría de los pasajeros que han muerto en el accidente se sentaban en la parte frontal del artefacto. Hemos localizado los sistemas de grabación del vuelo y ya hemos iniciado una inspección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!